No mienta, Briseño le responde a Petro y deja claro que el CNI no busca suspenderlo. El concejal Daniel Briseño le respondió al presidente Gustavo Petro después de que éste asegurara que el Consejo Nacional Electoral estaría a su juicio intentando tumbarlo con la investigación que lleva a cabo sobre las irregularidades en la financiación de su campaña para las elecciones de 2022. El presidente aseguró que el CNI, según él, no podría investigarle por un supuesto cuero integral y acusó a esa institución de estar orquestando un golpe de estado contra el presidente. Ante esas aseveraciones, el Cabernet de Bogotá no le dijo claro que el CNI no busca suspenderlo de sus funciones sino constatar una violación a la ley que establece los topes electorales. El Consejo Nacional Electoral no va a suspender al presidente. No mienta. Lo que va a hacer el CNI es probar que usted violó la ley saltándose los topes electorales y de paso sancionar a su campaña. Luego, con esas pruebas, el Congreso debe aplicar el artículo 109 de la Constitución Política, aseguró el consejero Grisein. El presidente Petro arremetió contra el proceso que está respondiendo del CNI sobre el que ese tribunal se alista para votar la ponencia que busca abrir oficialmente la investigación en su contra, que consta de un expediente con más de 8000 páginas, en las que se documentan las irregularidades que salpican la financiación de su compañía.